y huyó como un cobarde, y de repente vi que estaba atacándome. Dame un trago. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Ya estoy harto de ti, eres un imbécil. Ahora quieres matarme. Maldición, cállate, imbécil. Quiero que le digas a Vic que yo no tuve que ver con esto, ¿me oyes? Sí. Estoy harto de tus tonterías. Ve a casa, lávate la cara, despídete de tu madre y de tus hijos, y vuelve aquí. Después voy a matarte, eres un idiota. ¿Escuchaste? ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí. Vete de aquí. Ahora voy a jugar PlayStation con mi hijo. Y no quiero que nadie me interrumpa, ¿escucharon? Para todos, y digo para todos, la vida gira alrededor del dinero. Ganarlo, conservarlo, perderlo, valorarlo, necesitarlo, vivir y morir por él. Debes aparentar tenerlo, aunque no sea cierto. Solo así te respetan. Tienes que exhibir tu dinero en cuanto puedas. Mi hermano G sabía cómo hacerlo, y me enseñó. Me hace falta. A veces solo me gustaría verlo. Con su cadena, y ese viejo suéter de lana. Él me enseñó todo lo que sé. Y me regaló mi primer par de zapatos. Sí. Él era el mejor. Fueron buenos tiempos. Lo extraño. Hola, ¿cómo estás, enano? No quiero problemas. ¿Qué hacen, eh? ¿Dónde están sus mamás? Oye, dime, ¿quién es tu amiguito, eh? Jason de Prospect. ¿Eh? Si te pido algo, ¿prometes no decírselo a mi mamá? No, no me hagas prometer eso. Dime, ¿qué es? Escupe. A mi mamá no le gusta que te pida nada. ¿Cierto? Pero ya salió el nuevo PlayStation. Al grano. Dime, ¿cuánto vale? Como 400 dólares. ¿400 dólares? ¿No es cierto? Cuesta 395 dólares. ¿300 dólares? Genial. ¿Qué pasó con las pistolas de agua y los yoyos? No, escucha. ¿Qué? Estaba ahorrando dinero, pero mi mamá se lo gastó. No tengo nada. Te digo la verdad. ¿Tu mamá tomó el dinero? Nada, todo. Escucha, escucha. Mañana ve al Voltrons y pregunta por webs. Voy a comprarte un PlayStation y tres juegos, ¿de acuerdo? Gracias, Vic. Vamos. Oye, enano. Ven acá. ¿Qué? Ven. ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo no soy Santa Claus. Desde hoy vas a lavar mi auto durante dos meses, ¿sí? Dos veces por semana. Y que también quede limpio por dentro. Voy a revisarlo, ¿eh? Diablos. ¿Qué? Hecho. ¿Ya puedo irme? Eso. Ahora váyanse. Oye, la lengua está prohibida. Hola, Vic. ¿Cómo te va? Oye, ¿qué pasa? ¿Me necesitas? Eso no tiene. Hablar con mi chica. ¿Conmigo? ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? Tu hijo llegará con un PlayStation mañana, ¿sí? Yo se lo di. Y quiero que... Pero yo no fui. Yo no fui. ¿Con un demonio? ¿Por qué no cierras tu maldita boca de una vez? Escúchame. Está bien, lo siento, lo siento. Llegará con un PlayStation mañana. ¿Has entendido? Entiendo, sí. Tú se lo compraste, gracias. No, no entiendes. Voy a ir a ver ese PlayStation y si no lo encuentro, supondré que lo vendiste. ¿Está claro? Sí, pero... No, 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 no contestes. No quiero que contestes. Y por cierto, los ahorros de tu hijo los quiero el viernes. Sí, sí. Con el dinero que se gana aquí no puedes ir al banco. Si haces grandes depósitos de efectivo tres veces por semana, empiezan a sospechar. Yo tengo una camioneta de 40 mil dólares en uno de los barrios más pobres del país, pero nadie la toca. Porque saben quién soy. Respeto, ¿recuerdan? No hay mucho que puedas hacer con tu dinero sin caer en lo absurdo. A Jimmy le gusta gastárselo en muebles estilo safari. No sé, pero le encanta. Cheda tiene el estéreo más grande en el departamento más pequeño del mundo. Pero a veces no puedes evitar hacer algo especial. Diez. ¿Cuánto es? ¿17 mil dólares? Gracias por ver el video